Te lo vendíamos antes de ir a la pausa. Vamos a hablar de este Entepola que vuelve después de mucho tiempo a la provincia de Santa Fe. Va a ser los primeros días de octubre. Es así, le vamos a agradecer a Claudio Chereb para charlar sobre este tema. Ahora Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado. Nosotros queriendo conocer más de esta nueva edición de Entepola que va a tener algunas particularidades. Sí, en realidad, más allá de la programación, a nosotros nos interesa resaltar como política pública la idea del regreso de una actividad que marcó una época que ha formado a muchísimos trabajadores de la cultura popular y que por cuestiones vinculadas a los tiempos de la política y a las distintas crisis económicas y además a la construcción de un modo de pensar diferente, sobre todo en la década del 90 que se impuso o a la salida de la década del 90, ¿no? Se fue perdiendo. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos parece que es verdaderamente importante el regreso de un encuentro de teatro popular de estas características. En todo caso, a lo mejor la diferencia mayor que se puede encontrar es que aquel Estado con el que el encuentro de teatro popular latinoamericano nació, a lo mejor era un Estado que no lo miraba con tan buenos ojos. Y hoy el Estado entiende que la recuperación de un espacio de estas características amerita que sea una construcción cultural junto a los que fueron sus gestadores, que es la gente de puro teatro. Y bueno, con la sensación también ambigua de saber que muchos de aquellos que, o varios de aquellos que fueron sus hacedores, hoy ya no están entre nosotros. Claudio, ¿dónde van a ser las sedes en las cuales se van a estar, digamos, proponiendo estas distintas obras de teatro popular? En realidad, el encuentro ya está empezando a rodar por los barrios. Hay 16 lugares en donde se va a llevar a cabo que son barrios de la ciudad. En Santa Rosa, en Villa del Parque, en espacios públicos con los debidos recaudos. Y después en todos los espacios físicos del Ministerio, que son los espacios barriales en Astería, en Sapeyú, en Torrego, en Alero Zapucay y en Rincón, más la Redonda, el Molino, o sea, todos los espacios que son de administración del gobierno de la provincia. Y las compañías que van a estar llegando, ¿son todas de aquí de Argentina, de Teatro Popular, o también vamos a tener del exterior? Bueno, el tema del exterior está condicionado fuertemente por los protocolos de la pandemia. Hay un grupo venezolano que ya está en la Argentina, que ya hizo su cuarentena, estamos esperando por la confirmación de uruguayos y chilenos que estaban tramitando en sus respectivos consulados el tema de la papelería. Y después tenemos nosotros también ya la confirmación de la llegada de alrededor de 20 formaciones de distintos lugares. Más todas las agrupaciones santafesinas van a conformar una grilla de 62 funciones. Por eso no la tengo en la cabeza. No, no, es impresionante. Pero bueno, vuelvo a insistir en este detalle que tiene que ver con la idea de apuntalar desde las políticas públicas, en las barriadas más necesitadas de la idea del acceso a los bienes culturales, la posibilidad de reencontrarse con este fenómeno que marcó una época y que en los últimos 25 años solo se pudo hacer una vez. Claro, y que marca también, Claudio, el esfuerzo en esta etapa de pandemia, porque me quedaba con esta delegación de venezolanos que decías que ya han cumplido con su cuarentena, una hora de los 15 días, del tiempo previo del viaje, todo lo que moviliza esta nueva edición. Claro, porque en realidad esto responde a un movimiento que es latinoamericano y que en la Argentina también tiene su correlato con el movimiento de teatro popular que funciona paralelamente a estos encuentros de teatro, casi como un congreso en los que se redacta un documento, en los que se analiza la situación. El teatro popular siempre ha estado muy marcado por ser entendedor del tiempo político que le toca atravesar, analista y crítico de ese tiempo, porque va a haber también la presentación de un libro, en fin. Va a haber una serie de actividades que están relacionadas a la formación de los artistas y que no solo está destinado al público en general, que es el gran protagonista igualmente. O sea, va a haber clínicas como, o clínicas, uno le dice así, como de formación incluso de profesionales de compañías del exterior o de aquí, para con algunas locales. Va a haber un intercambio permanente. Lo que nosotros quisimos hacer con la gente de Puro Teatro es respetar, más allá de la participación del Estado, el espíritu con el que esto se gestó, que es callejero, que tiene esa cuestión del encuentro en el que vale mucho más la idea de juntarse en torno a un fogón y de compartir un guiso o un asado y discutir lo que está sucediendo y que al otro día todo eso se traduzca en un escenario en lo que puedan mostrar artistas de su tiempo y comprometidos con su tiempo. Claudio, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, que tengas buen día. No, les agradezco a ustedes. Un abrazo grande y están invitados. Déjame agradecer también a la gente de UPCN, que ha sido la que ha colaborado con el alojamiento para que los artistas de todo el país puedan estar aquí y de otros países también. Gracias de nuevo, Claudio. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao.